Aprende a tejer en solo tres pasos. Necesitarás lana y una aguja de crochet. Te recomiendo utilizar de 5 o 6 milímetros. Paso 1. Realizamos un nudo corredizo. Vamos a crear un pequeño orificio por el cual vamos a atravesar la lana y jalamos. Paso 2. Tejemos cadenas. Tenemos que enlazar el hilo en la aguja y lo atravesamos por el primer bucle. Repetimos. Enlazamos y sacamos creando cadenas hasta tener un aproximado de 12 cadenas. Paso 3. Escogemos un tipo de puntada. Utilizaremos el punto medio alto. Ya tenemos la base así que vamos a tejer la primera ronda. Necesitamos tejer dos cadenas extras para tomar altura. Y vamos a tejer el primer punto medio alto. Enlazamos hilo. Insertamos la aguja en nuestra cadena 12. Quedándonos tres lazadas en la aguja. Enlazamos hilo y atravesamos por las tres. Este es el primer punto y te recomiendo colocarle un marcador para no perderlo. Y continuaremos creando puntos medios altos en las cadenas sobrantes. Insertamos la aguja. Enlazamos hilo y atravesamos los tres bucles. Una vez que lleguemos al último punto, pasaremos a la ronda dos. Vamos a tejer dos cadenas para tomar altura. Giramos nuestro tejido. Y vamos a hacer puntos medios altos en las trenzas que hemos formado. Enlazamos. Enlazamos. Insertamos en el primer espacio. Enlazamos hilo y sacamos por los tres bucles. Esto lo tenemos que repetir hasta el final. Una vez que lleguemos al último punto, removemos el marcador y tejemos el último punto medio alto. Para la ronda número tres, solo debemos repetir la ronda anterior. Si tienes dudas, te leo en los comentarios. Puedes tejer cuantas rondas necesites para practicar. Y nos vemos en otro videotutorial.